y comenzamos ya con nuestra primera entrevista del día y hoy tengo un invitado especial nos acompaña aquí en estudios el escritor jose oregón morales que nos va a presentar y nos va a hablar todo sobre su libro mi tío el cura así que le damos la bienvenida cómo está muy buenos días muy buenos días al programa entre gente muchas gracias por brindarme este espacio para poder comentar la publicación de mi última novela mi tío el cura para nosotros es un gusto poder recibirlo aquí en entre gente y por supuesto hablar sobre esta publicación maravillosa donde más o menos está viendo que retracta ciertas épocas importantes de la época de 70 80 que han trascendido en toda nuestra región junín sí en primer lugar retrata un poco la vida pueblerina de mi tierra huancabelica aunque todavía la tierra con ciertos rezagos coloniales en ese tiempo donde imperaba todavía la explotación servil del hombre por el hombre luego pasamos a una segunda instancia la lucha de los estudiantes estatales por mejor por tener mejores centros educativos de acorde con la con la envergadura de la profesión para la cual se estaban preparando y también enfocamos las luchas magisteriales muy justas de los años 70 80 donde ansiábamos la reivindicación profesional económica educativa del maestro y del pueblo peruano acontecimientos sociales que han cambiado la historia también en diferentes pueblos que nos han dejado muy marcados y finalmente la incursión de la guerra interna la guerra violenta en el país en los últimos años de lo comenzó los años 83 concluyendo por los años 90 aproximadamente dentro de todo ese contexto histórico está enmarcada la novela ok hablábamos en interno sobre un aspecto importante y fundamental que tuvo en la historia la feria de huancabelica no que se dio aquí en esta región y comentábamos también sobre lo importante que es unir hoy en día en las diferentes culturas y no separarlas nos referíamos concretamente a la feria dominical de bancario que es realmente la que ha dado la característica que hoy día nuestro pueblo lo sigue ostentando es un pueblo eminentemente comercial es una capital del comercio en el perú la feria dominical abarcaba 200 kilómetros a la redonda 200 lenguas a la redonda y concurrían comerciantes de huánuco cerro de paz coica huancabelica ayacucho en fin y había una simbiosis una unión cultural no solamente comercial sino una unión cultural un reconocimiento una tolerancia una admiración a todos nuestros pueblos lo cual ahora estamos perdiendo porque nos invade un espíritu chauvinista de despreciar al tarmeño despreciar al jaugino y el jaugino a su vez despreciar huanca despreciados los huancabelicanos somos y ya tenemos ese rechazo recalcitrante sin considerar la gran herencia de unidad laboral y social que nos ha planteado nuestros antiguos pobladores de esta región y de las regiones pero que importa todo lo que nos comentas josé hablamos sobre tu libro cuando tiempo ha demorado para escribirlo la producción también veo una portada bastante bonita bueno mi libro lo he terminado de escribir aproximadamente en 20 años 20 años y bueno en forma intermitente durante el proceso de escritura de este libro salieron otros como la novela la casita del cedrón también salió mi libro este memorias del cuy arroyo y también obras de teatro infantil y juvenil y mientras yo procesaba esta novela realmente ha sido un parto muy doloroso gracias a Dios he tenido la ayuda de Juan Carlos Suárez Rebollar el que me ha orientado bastante sobre las técnicas de usar para escribir una novela interesante porque a veces los escritores nos llevamos nos dejamos llevar por el sentimiento y ponemos escenas violentas que relentizan la relentizan la lectura que hacen que los escolares o los jóvenes o los adultos ya no quieran seguir leyendo la novela entonces he tenido bastante apoyo de él y que gracias a eso hemos logrado editarlo en el último mes de julio jose por favor coméntame sobre la portada que veo que es bastante innovadora llamativa como así lo han realizado bueno esa portada es un trabajo de Juan Carlos Suárez Rebollar nuestro editor que se ha preocupado mucho pues por conseguir esa portada tan bonita tan expresiva que retrata todo el espíritu de mi tío el cura del personaje principal que era un sacerdote ortodoxo un católico muy pegado a la letra muy pegado a la tradición muy pegado a las leyes y que por otro lado tenía un lado muy humano no que era un hombre que acogía a niños a jóvenes abandonados y les daba educación y alimento en la parroquia y también de paso acogía a los familiares abandonados o caídos en desgracia era un hombre de un corazón muy noble pero su defecto era que era muy pegado a la letra muy ortodoxo no podía concebir que su sobrino piense de otra manera un tanto izquierdista le resultó también ahí viene el conflicto de la novela entonces lo vamos a describir por supuesto leyendo la novela y tú siempre has estado involucrado en toda la parte de revalorar la parte folclórica de nuestra región también ha sido dueño y fundador de Tuqui sí por mi madre no mi madre es una cantante canta autora folclórica muy prestigiosa y mi padre que ha sido teatrero ellos desde niño me han inculcado a amar lo mío y esa es la pasión que he seguido a lo largo de mi vida hoy en día también hemos visto tus diferentes libros en puestas en escenas en teatro también en títeres me comentabas sí hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria de 48 años muchas participaciones en festivales internacionales y nacionales de teatro he tenido el orgullo de que mi obra se haya escenificado en el festival del teatro de las américas en don real en canadá el motín que es un tema eminentemente huanca y así ahora seguimos con esa tradición estamos con los títeres con toda la familia estamos con el teatro infantil y con cuentería ahora que vamos a conmemorar los 50 años de la creación de Tuqui vamos a hacer eventos internacionales grandes ok jose muchas gracias por toda la información y por haber compartido con nosotros este maravilloso trabajo que has realizado por favor quiero que te dirijas a todo nuestro público que nos está viendo para poder brindar esta información donde pueden encontrar el libro bueno estimados hermanos de huancayo y huancabelica este mi libro lo pueden encontrar en el grupo de arte tuqui en forma exclusiva y también en hacer ediciones de Juan Carlos Álvarez de Goyar muchas gracias jose por estar aquí en nuestro programa y ahora si llegó el momento de irnos a breve pausa comercial no te muevas de tu pantalla porque regresamos con mucho más aquí en Entre Gente y yo no te muevas de tu pausa買